Volvió Ramón Ángel Díaz al banco local del Estadio Monumental. Volvió como técnico de River después de casi 11 años. Fue triunfo frente a Estudiantes por 1 a 0. Fue muy superior a lo largo de los 90 minutos el equipo local, sobre todo en los primeros 45, donde las situaciones de gol llegaron precisamente en ese momento del encuentro. Estudiantes dando una imagen muy desdibujada con respecto a las mejores versiones que ha tenido el equipo pincha en los últimos años, con mucha preocupación por el lado del conjunto de Diego Caña. Los tres puntos arriba le sirven como para quedar en la punta de la tabla de posiciones junto con Lanús, por lo menos hasta que mañana juegue en Sarandí, Arsenal frente a Atlético Rafaela.